Música Específicamente en la línea de forrajes fuimos a máquinas de alta productividad logrando esa productividad achicando tiempos muertos en rotoenfadadoras por ejemplo hace 15 años pasamos a atadores de 2 hilos atadores de 4 hilos y hace 5 años ya agregamos al atador de red entonces pasamos de atar en 50 segundos atar en 20 y ahora atamos en 5 esos tiempos que la máquina está parada son tiempos que llamamos tiempos muertos achicando esos tiempos muertos logramos productividad ¿por qué? porque ya es muy difícil lograr que la máquina trague más pasamos en los últimos 20 años de tragar 5 kilos por segundo a tragar 30 ya más como que no hay más pasto para tragar entonces la eficiencia la tenés que lograr reduciendo tiempos muertos y el tiempo muerto es el atado y la expulsión en esta última máquina que es automática también achicamos tiempos muertos en lo que es la expulsión la expulsión se hace sola por la máquina el tiempo y es más corto redujimos el 30% el tiempo de expulsión entonces estamos logrando eficiencia por donde se puede en el caso de la cosecha como te decía es el principal ejemplo de la versatilidad también la rota enfadadora logramos una máquina que funciona bien en rastrojos y en forrajes normales como alfalfa y demás sin ningún tipo de cambio, ajuste, regulación y demás el maicero es el ejemplo de la versatilidad logramos un cabezal para múltiples distancias y direcciones que trabaja en todos los lotes de cualquier distancia y de cualquier dirección apuntando a eso te decía a la mayor versatilidad lograr que la máquina funcione bien sin cambio, sin modificarla y sin demasiada regulación en un promedio normal de condiciones de cultivo y otro ejemplo también es el atolvoto descargable que es una máquina de las cuales hay muchas pero esta tiene mucha eficiencia en eso en la manioblabilidad en la rapidez, en la eficiencia para descargar y también es el atolvoto descargar